Ezequiel, el chino, Richie. En su récord cuenta con dos knockouts. Uno de ellos logrado en una pelea internacional en Brasil, que no es poca cosa. Él representa a la Academia Goa y entra a la jaula. Mariano Hinoján. Viniendo desde Córdoba, representante del Brasilian Jiu Jitsu. Un cinturón negro de César Carcelia. Ocho peleas ganadas, tres perdidas. Mariano Hinoján. Recordemos, es por el título nacional, categoría 77 kilos. El árbitro, José Wellington. Otro título de TFA en disputa. Esta vez la categoría Welter, 77 kilos. Mariano Hinoján, chino, Richie. Uno solo va a ser campeón. Hace una lucha limpia, choca los guantes. Vamos por el título en esta categoría entonces. ¡Listo! ¡Listo! ¡Ja,iano! 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 Primero cruces. Trabaja con el low kick el chino Richie. Ahora amarra inmediatamente Hinojal, presiona contra la jaula. A Mariano Hinojal le conviene más ir al piso, le conviene el cuerpo a cuerpo. Ese es el trabajo para el que él está mejor preparado y en donde menos se expone. Claro que para eso tiene que poder derribar al chino Richie, que está trabajando con una buena estabilidad. Es un luchador de jiu-jitsu, Mariano. Recordemos que es un excelente luchador con kimono de jiu-jitsu. Pero ahora estamos sin kimono, en la jaula donde se permiten todas las artes marciales, todos los deportes de combate combinados. Muy buena rodilla del chino Richie a Mariano Hinojal. Low kick. La patada. La primera golpe del chino Richie que entró de lleno. No, absorbió la mano Hinojal, estará mareado, estará aturdido. Lo veo muy bien, Paloma, Mariano. Ahí le entró otra mano. Pero en los cruces está siendo superior Ezequiel Richie. Complicado. Complicado que no se filtren los golpes cuando los guantes son tan pequeños. Fíjense la diferencia con lo que es un guante de boxeo. En las artes marciales mixtas las manos pasan. No se puede guarnecerse detrás de los guantes como en el boxeo. Por eso cada mano puede ser letal. Y más en un peso como este, 77 kilos, peso welter, están por el título argentino de TFA. Este primer round Paloma se ha planteado de arriba también, manos y piernas. Sí. Hubo un solo derribo que enseguida Mariano volvió para arriba. Sí, estamos viendo trabajo de golpeo. A pesar de que sabemos que al hombre que representa Córdoba le conviene más ir al piso. Te iba a decir el córdobés, pero Mariano Hinojal es nacido en Mar del Plata. Es de Mar del Plata, así es. Vive en Córdoba. El chino Richie es de aquí, de Buenos Aires. El chino está de rojo. Mariano de negro es el pelado. El chino con los tatuajes. Y coloca la rodilla el chino Richie. Muy buena rodilla el chino Richie. Ahora es cuando Mariano Hinojal tiene que buscar el derribo. Ahora que lo tiene cuerpo a cuerpo tiene que bajar el centro de gravedad, levantarlo de las piernas y plancharlo contra la lona. Eso es lo que yo le recomendaría si estuviera en su cabeza ahora. Golpea. Boxeo sucio, se dice, cuando están desde esas posiciones y descargan golpes. Las rodillas también. Sigue buscando el derribo Mariano Hinojal. Pero no lo puede lograr. No consigue por ahora el derribo. Defiende muy bien el chino Richie. ¡Viva! Busca con el gancho. No está consiguiendo derribar Mariano. Haciendo bastante fuerza a los dos. Está tratando de vencer la vertical del chino. De doblegarlo para que pierda la estabilidad. Pero se sostiene en pie. El hombre de Goa se mantiene parado. Logra el derribo, Paloma Mariano. Logró el derribo. Logró el derribo el mar platense. Ahora el ground and pound. El golpeo a ras de lona. Esta es la oportunidad que quería Hinojal. Ahora no tiene que dejarse invertir. Tiene que mantenerse por encima. Desde abajo defiende como puede Richie. Atención que esto se puede acabar. Si Richie no defiende bien la pueden parar por knockout técnico. Muy buen trabajo de Mariano Hinojal. Bien posicionado. Ganó la montada. Tiene el... ¡Ay! Se acabó. Increíble, Paloma. Terminó el round. Ya lo veíamos bastante complicado al chino Richie. La verdad que justo cuando había terminado de ganar la posición de montada, desde la cual podía lanzar más cómodo el ground and pound, la campana lo separó y el público está enferborizadísimo. Salvado por la campana. Fue bueno el derribo. Fue bueno el trabajo de golpeo a ras de lona. Cuando estuvieron de pie fue superior el chino Richie. Por eso fue un round bastante parejo. No fue un round que digamos ganado de punta a punta. Muy pareja esta pelea, Paloma. Una pelea que promete mucho más porque han mostrado de todo en el primer asalto y vamos a ver lo que pasa en el segundo. La estrategia es la misma. Al chino Richie le conviene quedarse de pie intercambiando golpes. A Mariano Hinojal le conviene ir al piso donde su golpeo a ras de lona, donde su jiu-jitsu le permite la estabilidad para realizar un buen golpeo a ras de lona. Así es, Paloma. Y el chino Richie al tener los brazos tan largos puede marcar el jab, la posición. Buena patada. Atención con esos golpes. Cualquier golpe puede ser knockout. Muy importante lo que usted marcaba, Eduardo, de la longitud de brazos del chino Richie. Puede acortar la distancia con el jab, eso era lo que quería decir. Buen striker, es decir, buen pegador. Es un buen pegador el chino Richie. Desde aquí lo escuchamos. Estamos en Malvinas, Argentina, en el 13. En la primera velada de Artes Marciales Mixtas Televisada. La Argentina viendo un high kick de Mariano Hinojal. Patada a la cabeza sobre el chino Richie. Bueno. Cruce de manos al balón. Toma y dame. ¿Cómo suenan esas patadas? Tiembla la jaula. Y cuando busca el golpe Richie, busca entrar y abrazar Hinojal. Pide acción el árbitro. Fijate cómo está marcado el muslo de Hinojal por las patadas de Richie. Su pierna izquierda. Es tremendo. Largo de extremidades, duro como un roble el chino Richie. Cautelosos por ahora los dos en este segundo round. Se lanza Mariano Hinojal. Mariano otra vez con la patada alta. Su segunda patada a la cabeza. La saca bastante rápido, pero no la hemos visto con una contundencia como para hacer una patada noqueadora. Mientras que los puños de Richie sí que la tienen, pero ahora Hinojal abraza. Hinojal abraza y otra vez va a tratar de ir al piso. Fíjense. Golpea para abrir el espacio y poder efectuar un derribo. Él necesita esa distancia corta. Necesita abrazar. Y queda poco para que se acabe este segundo round. Le piden uno a dos en su esquina al chino Richie. Bueno. Otro cruce. ¿Cómo está viendo este round, Eduardo? Se está presentando esta pelea con muchos golpes de arriba, mucho kickboxing y muchas rodillas. No hemos visto mucho trabajo de piso. Sí, dice Mariano, sí, me pegaste y me dolió, pero sigo de pie. Y el chino Richie frío, como un asesino silencioso, patea de nuevo. Y patea Mariano. Amaga el chino. Se desarma un poco cuando patea Mariano. Buena, descendente, me gustó. Otra vez la low kick. Y sigue dejando franjas rojas sobre los muslos de Mariano Hinojal. Sigue buscando la low kick. Paloma en su parte dañada de Mariano. Su prima izquierda en su muslo izquierdo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando entran muchas low kicks seguidas, muchas patadas a la pierna en la misma zona, la pierna se puede dormir. Se acabó el round. Se acabó este round. Vamos a ver los mejores momentos. Esa es la low kick que prácticamente lo voltea a Mariano. La siente Mariano esa patada. La siente, lo marca, pero sigue de pie. Los rostros maullados de ambos. Vimos más maulladuras en el rostro del chino Richie por ese castigo en el golpeo a ras de lona que hubo en el primer round. Exacto. Ese trabajo en el primer round, el gran ampound. Le costó el pómulo izquierdo al chino Richie. Ese cortecito que vemos. El estadio lleno. Malvinas, Argentina. Es un solo grito en esta pelea. Estamos en el 13. Estamos viendo artes marciales mixtas. Estamos viendo un título argentino TFA en peso welter. 77 kilos. El chino Richie. Mariano Hinojal. Buenos Aires. Córdoba. Uno solo va a salir triunfador. Hay un solo cinturón para estos dos hombres. Mariano trata de agarrar esa low kick para poder llevarlo al piso, pero no lo logra. Low por low es el intercambio. Low kick es la patada a la pierna. Low significa bajo en inglés. Kick significa patada. Va aprendiendo la gente desde su casa el vocabulario de la lucha. Intercambio de nuevo. Golpea el chino. Perdón, Paloma. En este tercer round van a dejar todos los chicos porque ya es el último round y va a ser a pura acción. Eso es lo que estamos esperando ver. Sigue intentando Mariano con esa patada a la cabeza. Sí, varias veces la tiró. Ha sido su marca registrada en esta pelea. Mientras busca la low kick que ha sido la marca del chino Richie. Entra también con los puños sin ojal. Entra de nuevo. Qué intercambio, señores. Cada uno de esos golpes trae detrás de sí 77 kilos de furia. Muy buen shot del chino Richie. Aprovechando su distancia, manteniendo la pelea donde le conviene, que es en la larga. Va a estar complicada de fallar esta pelea. Va a ser difícil dar los puntos para los jueces si esto se mantiene así. Queremos ver más explosividad en este último asalto porque es a todo o nada. Ya se lo ve a Mariano un poco agotado, Paloma. Le han entrado varias manos al rostro. Sí. Fíjate que está caminando la jaula para atrás. Está saliendo hacia la diagonal en un movimiento elusivo. Y ahora busca el derribo. Tiene una pierna, la perdió. Ese era el momento cuando tenía esa pierna agarrada para derribar. Sin embargo, lo busca ahora y ahora tiene que hacer mucha más fuerza. Pero va con todo. Tiene una pierna de nuevo. Quiere derribar Mariano Hinojal. Está dejando todo lo que tiene. No pudo derribar. No logra el derribo, Paloma. No lo logró. Intenta de todas maneras y no puede lamentablemente Mariano. Se gastó mucha fuerza en ese intento de derribo. Fue un instante de muchísima explosividad que tuvimos aquí en esta jaula. Y sigue castigando a las costillas. ¿Escucha a la gente, Eduardo? Están ovacionando al Chino Ricci. Todos a favor del Chino Ricci. La Academia Goa que ha copado el estadio. Tengamos en cuenta a Paloma que ya es el fin del último round. Así que están muy agotados los chicos. Ya se los ve a los dos muy agotados. Han sido 15 minutos de guerra sin tregua. Y si esto termina así, la guerra va a ser entre los jueces. Se acaba, muchachos. Si les queda algún cartucho, quémelo ahora. Vamos, vamos. Deme todo lo que tenga. Saca ventaja nuevamente el Chino Ricci. Y con lo que te decía antes, Paloma, de ese brazo largo, ese jab que llega. Y esa mano derecha cruzada. Últimos instantes de pelea. Se acabó. Se terminó el tercer round. El abrazo de los deportistas. El saludo. Porque antes que nada son deportistas. Se respetan. Son atletas. En la jaula dejan todo. Pero afuera son personas. ¿Y quién ganó, Eduardo? A mi entender, para mí, el Chino Ricci fue supecito. ¿Este último round para él? Este último round para el Chino Ricci. El Chino tenía mucho mejor técnica que Mariano. Pero definitivamente Mariano puso más en la pelea. Pero el Chino tiene muy buenas condiciones. Debería seguir entrenando. Y lo único que tiene que hacer es largar el gatillo. Entonces, atención, porque tengo dos comentaristas. Y cada uno vio la pelea para otro lado. Eduardo dice que ganó el Chino. Héctor dice que ganó Mariano. ¿Y vos, Paloma? Van a decidir los jueces. Los jueces. Muy bien. El ganador de la pelea. Fallo dividido. Fallo dividido. Mariano Hinojal. Fue una gran pelea. Sin dudas, fue fallo dividido. Eso significa que los tres jueces no acordaron. Algunos vieron ganar al Chino Ricci. Otros vieron ganar a Mariano Hinojal. Esto es así en las artes marciales mixtas. Si no se noquea o se somete, hay que atenerse a la decisión de los jueces. ¡Gracias!